Quisqueyanos valientes al ser Nuestro canto con viva emoción Y del mundo a la paz sostendremos Nuestro invito glorioso perdón Salve al pueblo que intrépido y fuerte A la guerra morir se lanzó Cuando en peligro reto de muerte Sus cadenas de esclavo rompió Ningún pueblo ser libre merece Si es esclavo, indolente y servil Si en su pecho la llama no crece Que templo el heroísmo viril Más que estrella la incógnita y drama Siempre activa la frente alzará Que si fuere mil veces esclava Otras cantas ser libres habrá Que si dono y artista eslucieron De un intruso señor al besté Las carreras velen, campos fueron Que cubiertos de gloria se ve Que en la cima del heroico baluarte De los libres el verbo encarnó Donde el genio de Sánchez y Duarte A ser libre o morir enseñó Y si pudo inconsulto caudillo De esas glorias el brillo empañar De la guerra se vio en capotillo La bandera de fuego emplear Y el incendio que atónito deja De Castilla al soberbio león De las playas gloriosas le aleja Donde flota el cruzado pendón Compatriotas mostremos servida Nuestra frente orgullosos de hoy más Que Quixquella será destruida Pero sierva de nuevo jamás Que santuario de amor cada pecho Don la patria se siente vivir Y es su escudo invencible el derecho Y es su lema ser libre o morir Libertad que aun se yergue serena La victoria en tu carro triunfal Y el clarín de la guerra hambre suena Regolando su gloria inmortal Libertad que los ecos se agiten Mientras llenos de noble ansiedad Nuestros campos de gloria repiten Libertad, libertad, libertad Muy bien la fortuna Y la fortuna T trucko de gloria ¿Cómo están todos los niños? ¿Cómo están? Muy bien ¿Cómo están todos los niños? ¿Cómo están? Muy bien Haremos lo posible para ser buenos amigos ¿Cómo están todos los niños? ¿Cómo están? Muy bien ¿Cómo están las familias? ¿Cómo están? Muy bien ¿Cómo están las familias? ¿Cómo están? Muy bien Haremos lo posible para ser buenos amigos ¿Cómo están todas las familias? ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¿Cómo están las maestras? ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¿Cómo están las maestras? ¿Cómo están? ¡Muy bien! Haremos lo posible para ser buenos amigos. ¿Cómo están las maestras? ¿Cómo están? ¡Muy bien! Queridas familias y maestras, estamos aquí un día más lleno de diversión y aprendizaje. Estamos muy contentas de estar aquí un nuevo día para compartir con ustedes esta gran aventura de aprendizaje. Así es, profes Raiza. Así que vamos a ponernos muy, muy cómodos y si están preparados, que no se diga más. ¡Vamos a comenzar esta aventura! ¡Vamos! ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo están? ¡Muy bien! El momento llegó de ponerse a estudiar, de aprender las cosas que me harán sentir mejor. Voy a estudiar y voy a contar y con mi profe en clase yo me voy a superarla. La hora llegó, ya voy a estudiar y con mis amiguitos aprenderás magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar. Vamos, date prisa que la clase va a empezar. Aprendo la A, aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender. La hora llegó, ya voy a estudiar. Preparan las cositas, que aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar. Preparan las cositas, preparan las cositas, que la clase va a empezar. La hora llegó, ya voy a estudiar. ¡Vamos, date prisa que la clase va a empezar! ¡Vamos, niños, niñas! ¡Arriba, arriba! ¡A la clase que es hora! La hora llegó, ya voy a estudiar y con mis amiguitos aprenderás magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar. Vamos, date prisa que la clase va a empezar. Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender. Y voy a crecer y me arena mejor, porque el de atrás jugaremos a aprender. ¡Ya llegó la hora de aprender! Ya tengo mi mascota, ya tengo mi lapicito. Y la lonchera que nos falte, llena de huesitos. Queridísimas familias y maestras, ya finalizamos las actividades del cuadernillo número 4. En esta semana estaremos recordando algunas de las actividades importantes que estuvimos realizando en clases anteriores. Así que preparados y preparadas para continuar aprendiendo y divirtiéndonos. ¡Sí! 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 Lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejemos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. El vino de lejos y quiere quedarse, no lo dejaremos, debe de marcharse. Manténnos sanos, es mucho mejor, lavando mis manitas siempre con agua y jabón. Si te dicen hola, debes de esperar, pegando los codos a tu amigo saludar. Y si acaso sales, debes de saber que siempre mascarilla te debes de poner. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. A lavarse las manos niños, ¡vamos! Antes de merendar, siempre a lavar las manitas. No intercambies las mascarillas, las mascarillas son de uso único para ti. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. Si te dicen hola, debes de esperar, pegando los codos a tu amigo saludar. Y si acaso sales, debes de saber que siempre mascarilla te debes de poner. Si nos protegemos, el virus se va, y otra vez juntitos vamos a jugar. Quédate en casita, no le abras la puerta, que se vaya lejos y que jamas vuelva. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. Y recuerden, estar en casa no significa estar encerrado, significa estar a salvo. Recuerden niños y niñas que deben de lavarse las manitos a cada instante. Hey familia, el día de hoy está muy interesante y divertido. Porque continuamos trabajando el cuadernillo número 4, semana 4. Y en esta ocasión realizaremos la actividad número 7. Cómo llegan los vegetales a los puestos de venta. Tarea 1. Recuerdo los pasos que hay desde sembrar hasta empacar. Estas actividades se encuentran en la página 40 de tu cuadernillo número 4. Para estas tareas recordaremos cómo llegan los vegetales a tu mesa. Además, realizaremos la actividad número 8. Series de figuras para un letrero. Tarea 1. Completamos serie, que se encuentra en la página 41 de tu cuadernillo número 4. Aquí vamos a realizar series utilizando cuadrados, círculos, triángulos y rectángulos. Así que comiencen a ponerse cómodos porque eso no se queda ahí. Hay más. Para nuestra última actividad, que es una continuidad de la tarea 1, realizaremos la tarea 2. Dibujo una serie, página 41, donde dibujaremos y colorearemos figuras geométricas. Los recursos que vamos a utilizar son los siguientes. Tu plan mensual, lápices de colores, lápiz de carbón, figuras geométricas, hoja en blanco, papeles de colores, pegamento, imágenes y marcador. Así que ya saben, a buscar todos tus recursos porque aquí los esperamos. Tengo una ropita que es un pantalón. Tengo una ropita que es un pantalón. ¡Hola, Lua! ¡Hola, Nico! ¡Hola, amiguitos y amiguitas que están allá en casita! ¿Cómo están todos? ¡Bien! ¿Qué ropa tienen puesta hoy? ¿A que tú no adivinas qué ropa yo tengo puesta hoy, Lua? ¡A que sí, Nico, porque yo te estoy bien! A ver si tú sabes los colores. ¿Cuáles colores yo tengo? Rojo, azul, amarillo, blanco y color vino. Tú sabes que yo estaba escuchando a una señora que dijo por la televisión que dependiendo del color de la ropa que tú uses, es tu estado de ánimo, ¿diste? Sí, pero no siempre porque a veces mi mami me pone una ropa que no es la que yo quiero. ¿Cómo, por ejemplo, qué te gusta ponerte a ti? A mí me gusta ponerme colores vivos. Azul, amarillo, verde. A veces mi mami me pone blanco, que a mí me gusta también, pero me gustan más los colores vivos. A mí me gusta un pantalón jean que yo tengo, que tiene un hoyito. Y ese pantalón me encanta porque ese hoyito que está en la pierna, yo comienzo con mi dedito ahí y lo rompo más. Y mami dice, ya tú rompiste ese pantalón otra vez. Y tú organiza tu ropa, Nico, porque hablamos de eso. Y yo te dije el otro día que hay que organizar siempre la ropita. Claro que sí, Lua, yo organizo toda mi ropa. ¿Cómo tú la organizas? Menos mis calzoncillos. ¿Tú lo tienes desorganizado los calzoncillos? Sí, mi mami es que me lo organiza y yo organizo mis camisas y en una perchita la pongo y que se sequen ahí bonitas y se ven lindas. Porque entonces yo elijo una, dos, tres, ¿cuál yo me voy a poner? Ah, ¿y tus pantalones tú también lo organizas por colores? Sí, por colores. Me gustan verdes también y el azul y el rojo, me gustan mucho. ¿Y tu cuarto tú lo tienes muy organizadito? ¿Con todo tu ropa organizado? Claro, que sí que te dije que mi cuarto yo lo organizo mucho, mucho, mucho y bonito. Pues muy bien. ¿Tú seguro que no? Yo a veces, pero me ponen a organizarlo aunque yo no quiera. ¿Ah, y por qué tú no quieres? Porque a veces quiero jugar. Igual que yo, nosotros los niños siempre queremos jugar. Sí, pero me toca obedecer, organizo y después juego. Bueno, pues yo tengo mi ropa bien puesta en su closet. Menos los pantaloncillos, porque los pantaloncillos a mí no me gusta arreglarlos, no. Porque son mucho, mucho y las medias, mucho, mucho. Y mi mami me ayuda. Bueno, está bien. Lo importante es que esté todo limpio y organizado. Así es, Lu. Así que allá en casita todo el mundo organizar su ropa. Cuando tengan un ratito libre, organizen todo. Y si no pueden hacerlo todo de una vez, lo hacen poco a poco. Pasito, pasito, arreglen su ropa. Un día una gavetita, otro día otra y así todo va a estar organizado. Pasito, pasito, arreglen su ropa. Como yo y como Lua. Adiós, amigos. Chao. Queridas familias y maestras. Ya finalizamos todas las actividades del cuadernillo. En esta semana que iniciamos, que es la semana número 4, estaremos recordando algunas de las actividades importantes que estuvimos realizando en semanas anteriores. Iniciaremos recordando hoy la actividad número 7. Cómo llegan los vegetales a los puestos de ventas. Aquí realizaremos la tarea 1. Recuerda los pasos que hay que dar desde sembrar hasta empacar. Estas actividades se encuentran en la página número 40. Ahora, niños y niñas, busquen en su cuadernillo la tarea 1, actividad 3, que se encuentra en la página 18 y 19 de su plan mensual. Aquí vamos a recordar cómo llegan los vegetales a tu mesa. Niños y niñas, vamos a ver si ustedes prestaron atención en esta actividad que realizamos anteriormente. Pongan mucha atención a las preguntas que vamos a hacerles. ¿Cuál es el primer paso para cultivar nuestra planta? ¿Cuál es ese primer paso? ¿Ya lo conversaste con el adulto que te acompaña? ¡Sí! Muy bien, profe Carmen. Para que un producto como el tomate llegue a tu mesa, debemos realizar una serie de pasos, como mencionó la profe Carmen. ¿Cuál es el primer paso? ¡Sembrar! Muy bien. El paso número uno es sembrar las semillas. O sea, enterrarlas para que crezca una planta. Muy bien. Muy bien. Y ustedes recuerdan, ¿qué paso sigue? ¡Segundo! ¡Sí! El segundo paso, muy bien. ¿Y qué debemos hacer en el segundo paso? El paso número dos, después de haber sembrado la semilla y que crezca la planta, debemos cuidarla. ¿Y cómo cuidamos la planta? Muy bien. Para que crezcan frutos grandes y fuertes. Regándola, debemos echarle agua para que esos frutos crezcan grandes, ricos y fuertes. ¿Saben cuál es el paso que continúa? Tres. ¿Cuál? Número tres. El número tres. El paso tres es... Cosechar. Cuando el fruto esté maduro, debemos cosecharlos. Quiere decir que debemos de quitarlo de la mata. Muy bien. ¿Y cuál otro paso continúa? ¿Lo recuerdan? Cuatro. El número cuatro. ¿Lo recuerdan? ¡Sí! El paso número cuatro va después que recolectamos los frutos de la mata. Estos se empacan en cajas, cajones o cestas. Muy bien. Si el comercio está muy lejos, estos van en un transporte. Lo llevan en un transporte. ¿Y cuál es el paso número cinco? El paso número cinco, profe Carmen, es que ya aquí llega el producto al comercio y ahí van sus padres a comprarlo. Muy bien. Niños y niñas, ¿hay algún otro paso? ¿Lo recuerdan? ¡Sí! Conversen con el adulto que está en casa. Sí, profe Carmen. El último paso es... El número seis. El más importante, claro. Después que pasen todo este proceso. Y es que cuando llega el fruto o los vegetales a su casa, esto pasa profe Carmen por un procedimiento. Claro. ¿Qué debemos hacer cuando los alimentos llegan a la casa? ¡Lavarlos! ¿Qué debemos hacer? ¡Lavarlos! ¡Muy bien! Lavamos los alimentos y es así como llegan a tu mesa. ¡Muy bien! ¡Excelente, profe Raisa! Niños y niñas pusieron mucha atención y recordaron con vosotras cada uno de los pasos para recordar cómo cultivar una planta y cómo estos llegan a nuestra mesa. Vamos a recordar los pasos nuevamente. Primero... Sembrar. 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 La semilla. Después... Cuidar. La cuidamos para que crezcan frutos grandes y fuertes. ¿Cómo lo cuidamos? Regándola. Regándola. Muy bien. Luego que los frutos estén maduros, estos se cosechan. 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 Muy bien. Se recolectan, profe Raisa. Exactamente, profe Carmen. Y luego que se cosechan, estos se empacan para llevarse a los comercios. Se pueden empacar en cesta, cajones o cajas. Ya, aquí está en el comercio donde su familia va a comprarlo. Y por último, llega a tu mesa luego de pasar por un proceso de lavar los vegetales antes de consumirlo. Muy bien. Niños y niñas, observen cómo va su planta. Es momento de tomar una pequeña pausa y ya regresamos. No. En la pequeña pausa. Y desde luego, nos vemos en el más barrio. No. 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 Queridas familias, ¿buscaron los recursos que le hacía falta? Sí, qué bueno para continuar con nuestra aventura. Hola niños y niñas, soy Berenice Cuello y hoy quiero compartir esta hermosa historia, El sapo vanidoso, escrita por Joan Cueiliao, ilustrada por Cuti Cerda. ¿Están listos? Sí. Había una vez un sapo que no le gustaba ser pequeño, no se aceptaba como era, siempre quería ser lo que no era. El sapo admiraba al tigre, al elefante, a la ballena y deseaba parecerse a ellos. Muy grande, muy grueso, muy, muy enorme, para ser también admirado. Tenía prisa por crecer y crecer y quería llamar la atención de los demás. Por eso el sapo se infló y se infló, se hinchó y se hinchó. Y todos, al ver cómo se agrandaba, aplaudían gritando. El sapo trató de dar las gracias. Pero de pronto, el sapo vanidoso explotó. Pobre sapo, menos mal que había un kiosco de primeros auxilios, donde lo llevaron en camilla para curar sus heridas. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿Te gustó la historia? ¡Sí! A mí también me encantó esa historia del sapo vanidoso. Ahora, vamos a pensar, vamos a imaginar, si en vez del sapo querer parecerse a un tigre, a un elefante y a una ballena, quisiera parecerse a un gato o a un perro. Bueno, ahora te invito a compartir esta historia con tus familiares o con tus amiguitos. Vamos a ver, ¿qué dirán tus amiguitos y tu familia del sapo vanidoso? ¿Pueden hablar sobre la actitud del sapo vanidoso? Espero que puedas compartir el cuento del sapo vanidoso con tus familias. Bye, hasta la próxima. Queridas familias y maestras, realizaremos la actividad número 8, series de figuras para un letrero. Tarea 1. Bueno, completamos serie, que se encuentra en la página 41 de tu cuadernillo número 4. En esta ocasión, estamos recordando algunas actividades de tu cuadernillo número 4. Observen estas figuras que tenemos aquí. ¿Recuerdan cómo se llaman? ¡Sí! ¡Sí! Yo sé que ustedes la recuerdan. Y qué bueno que la recuerdan. Porque vamos a jugar ahora al veo veo. Y utilizaremos estas figuras que están aquí. Así que pongan mucha atención para que ayuden a la profe Raisa a responder las preguntas del juego. Ustedes se saben las reglas del juego. Así que, ¿listos? ¿Preparados, profe Raisa? Preparada. Entonces, vamos a jugar. Veo veo. ¿Qué ves? Veo una figura que tiene tres lados y parece un pedazo de pizza. ¿Qué es? Que tiene tres lados y parece un pedazo de pizza. Bueno, este no parece un pedazo de pizza. No. Este tampoco. No. Pero este sí. Muy bien. Vamos a contar sus lados. Uno. Déjame. Muy bien. Tiene uno, dos y tres. ¿Recuerdan cómo se llama esta figura? Sí. Que tiene tres lados. ¿Cómo se llama? Triángulo. Muy bien. Triángulo. Seguimos jugando. Pongan mucha atención para que ayuden a la profe. Veo veo. ¿Qué ves? Veo una figura que tiene cuatro lados iguales. ¿Qué es? Cuatro lados iguales. Sí. Ya la viste. Esta no tiene lados. Ya esta la vimos, que es el triángulo y tiene tres lados. Sí. Es esta. Muy bien. Vamos a contar sus lados para confirmar. Esta tiene uno, dos, tres y cuatro. Cuatro lados iguales. Muy bien. ¿Cómo se llama esta figura? ¿Lo recuerdas? Sí. Sí. Muy bien. Es el cuadrado. Muy bien. ¿Seguimos jugando? Sí. Pongan mucha atención. Esta es muy fácil. ¿Están listos? Sí. Es redonda y no tiene lados. Es redonda. ¿Qué es? Es redonda y no tiene lados, profe Raisa. Es redonda y no tiene lados. Mira bien, mira bien. Redonda y no tiene lados. Esta no es porque es el triángulo y tiene tres lados. Y forma de pizza, parece una pizza. Y este tampoco es porque tiene cuatro lados iguales y es el cuadrado. Es esta. Muy bien. Que no tiene lados. ¿Recuerdan cómo se llama esta figura? Sí. ¿Cómo? Círculo. Círculo. Es un círculo. Muy bien. Niños y niñas, ya recordamos cómo se llaman estas figuras. El triángulo que tiene tres lados. Muy bien. El cuadrado que tiene cuatro lados iguales. Muy bien. Y este es el círculo que es redondo. Muy bien. Profe Carmen, ¿y qué vamos a hacer con esas figuras? Vamos a decorar un letrero. ¿Un letrero? Sí. ¿Cómo quiere decorarlo? Vamos a utilizar las figuras geométricas para formar series. Muy bien. Colocamos un cuadrado. ¿Cómo lo quieres hacer? Colocamos el cuadrado. ¿Y después? Luego colocamos el triángulo, profe Raisa. ¿Y después? A ver, colocamos este círculo. Muy bien. Niños y niñas, esto es una serie porque se debe repetir el mismo patrón con el mismo orden. Tenemos un cuadrado. Vamos a colocar de otro color. Tenemos un triángulo. Muy bien. Y tenemos un círculo. Excelente. Tenemos cuadrado, triángulo, círculo. Cuadrado, triángulo, círculo. Y se repite el mismo patrón. Así es, profe Raisa. Niños y niñas, busquen ahora su plan mensual. La actividad número 8, página 41. Recuerden su plan mensual número 4 para que completen la serie que se encuentra en la tarea número 1. Niños y niñas, ¿recuerdan lo que la profe Raisa nos explicó? Sí. Cuadrado, triángulo, círculo. Después del círculo, ¿qué figura va? Cuadrado. Muy bien. Y después? Triángulo. ¿Y qué figura sigue? El círculo. Y después del círculo, ¿qué debemos colocar aquí? ¿Lo recuerdan? El cuadrado. Muy bien. Completen la serie con ayuda del adulto que te acompaña en casa. ¡Ay, qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice, Firulá, tienes que alimentarte bien. ¡Ay, ya me dio hambre! Vamos a merendar. Y vamos a cantar. Ya pasaron varias horitas desde que a mi mamita me dio de desayunar. ¡Canta! Por eso es que a mi barrita voy sintiendo cosquillita y es hora de merendar. Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita porque ya me va a ayudar a crecer más fuerte y a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo. ¡Ay, ya me dio hambre! Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita porque ya me va a ayudar a crecer más fuerte y a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo. ¡Ay, ya me dio hambre! Y me la como todita, toda, toda, todita, me encanta mi meriendita. Bueno, sí, me gusta el guineíto, sí, mucho, pero nada, como un rico huesito. Y le podemos echar cachu, sí, todos a merendar, qué rico. Y lávense las manitas antes de ir a merendar, acuérdense, se lo dice Firulay. Queridas familias, aprovechen este tiempo para que busquen su plan mensual que enseguida volvemos. ¡Gracias! ¿Están ahí? ¡Sí! ¡Sí, qué bueno! Para continuar con esta gran aventura. Niños y niñas, vamos a recordar las medidas de prevención para evitar el COVID-19. Lavarse las manos frecuentemente utilizando agua y jabón. Si van a salir, recuerdas hacer uso de tu mascarilla, utilizar los desinfectantes a base de gel o alcohol. Y sobre todo, mantener el distanciamiento. Así es, profe Raisa, niños y niñas, recuerden que si tienen que saludar a alguien, háganlo con el saludo que la profe Raisa y yo les enseñamos. ¿Lo recuerdan? ¡Sí! Con el puño, con el codo y con el pie. Muy bien, recuerden niños y niñas que a la hora de estornudar lo hacemos colocando nuestra cara en el codo. Y así evitamos que se dispersen los gérmenes. Y nos volvemos a lavar las manos. Hola niños, bienvenidos a otro especial más de su amigo Firulay, el perrito más dicharachero de todo el Sistema Educativo Nacional. Bueno, hoy vamos a aprender algo sobre la lluvia. Sí, la lluvia, todos sabemos lo que es la lluvia. ¿Ustedes saben lo que es la lluvia? ¡Claro que lo saben! La lluvia son esas gotitas que caen del cielo cuando está algo nublado. Es un agua que viene en las nubes y viene y las nubes llenan todo. Y de repente, cuando hay muchas nubes y hace un poquito de frío, esa agua cae y cae sobre nosotros. La lluvia cae sobre los tejados y riega el campo, riega las matas, riega los arbolitos, esos que son importantes. Entonces, nos riega todo. El agua hace que los ríos tengan mucha, precisamente, agua. Hace que se llenen las presas y nosotros tengamos agua en casa. Sí, por eso la lluvia es muy importante. Y para que haya lluvia, la naturaleza tiene que estar sana. Tiene que haber árboles, tiene que haber campo. Y eso es todo lo que nosotros tenemos que cuidar. Porque cuando el planeta Tierra está sano, entonces se produce la magia de la lluvia. Y la lluvia, cuando cae, es como si cayera vida. Porque es muy importante para todos que tengamos agua. Ustedes beben agua. Las matas beben agua cuando se riegan. Nosotros los perritos bebemos agua. El agua lo usan para bañarse, para lavar y para alimentar todo el planeta. Así que ya lo saben. Por eso la lluvia es importante. Y si en casa tiene muy caño, cuando llueve se lo pueden pasar muy bien. Bueno, hoy aprendimos lo que era la lluvia. Así que nos vemos. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Ru! Seguimos aprendiendo y divirtiéndonos. Continuamos con la actividad número 8, Tarea 2. Dibujo una serie que se encuentra en la página número 41. Niños y niñas, quiero que me acompañen a cantar esta canción. Si no se la saben, escuchen bien para que se la aprendan. Muy bien. Y trata... Bueno, no le voy a decir de qué trata. Ustedes van a prestar atención. Y si se la saben, me acompañan. Y si no, me ayudan con las palmas. Y escuchan para que se la aprendan. Muy bien. Y dice así. Presta atención, profe Carmen. Vamos a prestar atención. Bien, dice así. Una, dos y tres. Esta es la ronda de las figuras geométricas. Triángulo, cuadrado, rectángulo, círculo. Esta es la ronda de las figuras geométricas. Triángulo, cuadrado, rectángulo, círculo. Otra vez. Triángulo, cuadrado, rectángulo, círculo. Muy bien. ¡Qué canción más interesante! ¿Vale a cantarla otra vez? Sí, vamos a cantarla. Para que te la aprendas, profe Carmen. Perfecto. Bien. Una, dos y tres. Esta es la ronda de las figuras geométricas. Triángulo, cuadrado, rectángulo, círculo. Esta es la ronda de las figuras geométricas. Triángulo, cuadrado, rectángulo, círculo. Muy bien. ¡Bien! Niños y niñas, ¿de qué trataba la canción que yo estaba cantando? ¿Ya lo saben? ¡Bien! Comenta con el adulto que les acompaña. Así es. ¿Ya lo comentaste? ¡Sí! Muy bien. Trataba de las figuras geométricas. Muy bien. ¿Y cuáles figuras mencionaba la canción? Triángulo. ¡Muy bien! Triángulo, cuadrado, rectángulo. Marcamos arriba y círculo. Y terminamos arriba. Muy bien. Vamos otra vez. Triángulo, cuadrado, rectángulo. Marcamos y círculo. ¡Muy bien! ¡Qué actividad más bonita! ¡Qué canción más interesante, profe Raisa! Sí. Y hablando de esta canción y de las figuras geométricas, niños y niñas, párense de sus asientos para que vayan a buscar una hoja en blanco y lápiz de colores. Para que con esos lápices de colores, juntos, realicemos una serie. ¡Vayan, vayan a buscarlo! Esta es la ronda de las figuras geométricas. Triángulo, cuadrado, rectángulo, círculo. ¿Ya lo buscaron? Sí. Ya tienen sus materiales ahí. Ahora, observen muy bien para que trabajemos juntos esta serie. Niños y niñas, la primera figura que vamos a realizar es muy fácil. Ustedes la conocen. ¿Cuál será? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Ya saben cuál es esta figura? ¡Sí! Sí, profe Carmen. Esta tiene tres lados y es un triángulo. Triángulo. Excelente, muy bien. Ahora vamos a realizar otra figura porque sé que ustedes la conocen. ¿Cuál será? Presten mucha atención. Muy bien. Observen esta figura. ¿Ya la observaron? ¡Sí! ¿Saben qué es? Tiene cuatro lados. Y es un cuadrado. Muy bien. Ahora vamos a realizar la siguiente figura que es la figura número tres que voy a dibujar. Y esta es muy, muy fácil. ¡Círculo! ¿Cuál es esta figura? No tiene lado. ¡Círculo! ¡El círculo! Muy bien. Y la siguiente figura que vamos a dibujar. ¡Ay, ay, ay, ay! Vamos a ver, vamos a ver. ¿Saben qué es? ¡Sí! ¡Un rectángulo! ¡Rectángulo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Observen bien. La primera figura que dibujamos fue un triángulo. Luego dibujamos un cuadrado, después un círculo y aquí dibujamos un rectángulo. Ahora vamos a seguir dibujando para formar nuestra serie. Observen muy bien, niños y niñas. Si tenemos aquí un triángulo, un cuadrado, un círculo y un rectángulo, ¿qué figura debemos dibujar aquí? ¿Cuál fue la primera figura que dibujamos? ¿La recuerdas? ¡Sí! Comenta con el adulto que te acompaña en casa. La primera figura, ¿ya sabes cuál es? ¡Sí! ¡Muy bien! La primera figura es el triángulo. Y para realizar nuestra serie, vamos a dibujar ahora un triángulo o a repetir otra vez el triángulo. ¡Muy bien! Triángulo, cuadrado, círculo, rectángulo, triángulo. ¿Qué figura va después? ¿Cuál? ¡Ya sabes! Después del triángulo, ¿qué figura va? ¡Cuadrado! En cuadrado. Vamos otra vez a dibujar el cuadrado. ¡Muy bien! ¡Excelente! Y después del cuadrado, ¿qué figura debemos dibujar aquí para formar nuestra serie? Triángulo, cuadrado, ¿cuál? ¡Círculo! ¡Excelente! ¡Muy bien! Lo están haciendo muy bien. Y vamos a dibujar el círculo. Vamos muy bien formando nuestra serie. Triángulo, observen bien. Triángulo, cuadrado, cuadrado, círculo, rectángulo. ¿Esta es la figura que debemos colocar aquí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! Entonces vamos a dibujar otro rectángulo para formar nuestra serie. ¡Excelente trabajo! ¿Ven qué bien estamos formando nuestra serie? ¡Sí! ¿Qué es un patrón que se repite? Pongan mucha atención para ver cuál figura debemos dibujar aquí, después del rectángulo. Observen bien. Triángulo, cuadrado, círculo, rectángulo. ¿Qué figura sigue? ¡Triángulo! El triángulo, muy bien. Y vamos a dibujar nuestro triángulo aquí. ¡Excelente! Y después del triángulo, ¿qué figura dibujamos? ¿Lo ven? Después del triángulo, ¿qué figura dibujamos? ¡Cuadrado! El cuadrado. Vamos otra vez a dibujar el cuadrado. Muy bien. Y después del cuadrado, ¿qué figura dibujamos para colocarla aquí? ¿Qué figura va? El círculo. ¡El círculo! ¡Excelente! Muy bien. Y para terminar con nuestra serie, ¿qué figura debemos dibujar aquí? ¡El rectángulo! Muy bien. Vamos a dibujar el rectángulo. ¡Excelente! Niñas y niños, ahora vamos a colorear nuestra serie. Bien, escojan los colores que ustedes quieran. Yo voy a escoger tres colores, los que más me gustan, porque voy, bueno, voy a coger cuatro colores, porque son cuatro figuras. Voy a escoger cuatro colores, los que más me gustan, para colorear también en serie. Mientras la profe Raisa va explicando el procedimiento, yo voy a tomar el color rojo y voy a colorear el triángulo de rojo. Niños y niñas, con el adulto que les acompaña en casa, pueden crear ustedes su propio patrón y colorearlo con el color que más le guste. Pueden seguir observando cómo la profe Carmen está completando la serie para que ustedes puedan hacerlo en su casa. Y sobre todo, diviértanse. ¡Qué bien te quedan dando, profe Carmen! ¡Así es! Niños y niñas, observen. Coloreé el primer triángulo de rojo. Rojo, muy bien. Y el cuadrado, perdón, y el cuadrado lo coloreamos de... Verde. Y el círculo, ¿de qué color lo... ¿De cuál? Amarillo. ¿Y el rectángulo? Azul. Azul. Entonces, ¿de qué color debemos pintar el triángulo? Rojo. ¿De qué color? Rojo. Muy bien. Vamos a pintar el triángulo de rojo para también con los colores seguir la serie. Muy bien. El triángulo de rojo otra vez. Excelente. Y después de rojo, después del triángulo rojo, ¿de qué color vamos a colorear el rectángulo? El cuadrado, perdón. Verde. De color verde. Muy bien. El siguiente cuadrado lo colorearemos de verde. Y el círculo, ¿de qué color? Amarillo. Muy bien. El círculo de amarillo. Y el rectángulo, ¿de qué color? Azul. Vamos a colorearlo de azul. Excelente, niños y niñas. Nos está quedando muy, muy lindo. Ya ustedes saben de qué color va el triángulo, ¿verdad? Rojo. Rojo. Excelente. Vamos a ir viendo nuestra serie con los colores. Rojo, verde, amarillo, azul. Rojo, verde, amarillo, azul. Rojo, ¿cuál? Verde. Muy bien. Verde. ¿Y cuál sigue después del verde? Amarillo. Excelente. Amarillo. Y por último, azul. Así es. El último color es azul. Y nuestra serie ya está formada con figuras geométricas y con colores. Observen bien. Triángulo rojo, cuadrado verde, círculo amarillo, rectángulo azul. ¿Y cuál sigue aquí? Triángulo rojo, cuadrado verde, círculo amarillo. ¿Y esta es? Este es rectángulo azul. ¿Y cuál sigue aquí? Triángulo rojo, cuadrado verde, círculo amarillo y por último, así es, rectángulo azul. Así que niños y niñas, recuerden que ustedes van a crear su propia serie y le van a poner el color que más le guste. Recuerden siempre escribir su nombre como puedan. Y guardarlo en la caja de evidencias. Aquí está. Queridas familias, ¿saben qué momento es este? ¡Sí! ¡No! Pues le vamos a decir. Llegó el momento de recoger y recordar algunas actividades realizadas el día de hoy. Muy bien, ¿recuerdan esta? Déjenme mostrarles de cómo llegan los vegetales a tu mesa. ¿Recuerdan los pasos? Yo sé que sí. Primero, plantamos la semilla, regamos las plantas. Cuando esta está madura, la cosechamos. Después, la empacamos y van ¿a dónde? A los comercios. Y es ahí donde su familia compran los productos que llegan a tu mesa. Las frutas, los vegetales. Luego pasan por un proceso de higienización donde lo lavan y es así como llega a tu plato y tú te la comes. Así es, profe Raisa. ¿Y recuerdan estas figuras geométricas? ¡Sí! El círculo, el triángulo, el cuadrado. ¿Lo recuerdan? ¡Sí! Y realizamos series. ¡Sí! Yo sé que sí. Niños y niñas, recuerden practicar todo lo aprendido con el adulto que les acompaña en casa. Recuerden también colocar siempre sus nombres en las actividades que realicen. Aguardar, aguardar, cada cosa en su lugar. Aguardar, aguardar, cada cosa en su lugar. ¡Hey! Familia, llegó el momento de despedirnos. No sin antes recordarles que... Tienen una cita con nosotros a la misma hora y por el mismo canal. Si no pudieron ver el programa completo, recuerdas donde puedes encontrarnos. ¡Claro que sí! Sí, en la plataforma de YouTube. En el buscador escribe Ministerio de Educación y busca los videos que correspondan al grado preprimario. Y ahí encontrarás todos los videos que necesitas. Muy bien, profe Raisa. Además, recuerden que si van a salir deben colocarse su mascarilla. Y si van a saludar a alguien, tiene que ser como les enseñamos. Con el puño, con el codo y con los pies. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta mañana! Hoy fue un día maravilloso, aprendimos sin parar y todos nos divertimos, pero mañana habrá más. Hoy fue un día maravilloso, aprendimos sin parar y todos nos divertimos, pero mañana habrá más. Mañana habrá más cosas que aprender. Mañana nos vamos a divertir. Mañana habrá más cuentos que escuchar. Mañana habrá más cuentos que escuchar. Mañana habrá más formas de reír. Mañana nos volvemos a encontrar. Y todos juntos vamos a aprender. Porque el día de hoy, queremos salir. Pero mañana hay más. Pero mañana hay más. Mañana hay más. Mañana habrá más cosas que aprender. Mañana habrá más cosas que aprender. Mañana nos vamos a divertir. Mañana habrá más cosas que learn. Mañana habrá más cosas que aprender. En serio , ya hay más. ¡Hasta la pena!